¡Guess what, bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Sin is real! ¡Sin is getting real! ¡Sin is real! ¡Coronavirus! Bienvenidos a este capítulo especial del blog. La verdad es que este capítulo no tiene un guión escrito, nada, porque no sabía muy bien cómo abordar este tema. Porque, más que nada, esto es hablar del coronavirus, pero no como una explicación del tipo científico, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que pasa o lo que no pasa. De hecho, ya en una cápsula que ya publiqué hace una semana atrás, ya me referí un poco al tema y más o menos desmitificando algunas cosas. Pero, esta vez, mi idea es hablar desde el punto de vista más humano, más personal, respecto de lo que es la experiencia de vivir en estos tiempos de pandemia, de cuarentenas, de guardarse cada uno en su casa. Y que, finalmente, es una forma distinta de vivir, para la cual yo creo que nadie estaba preparado en lo absoluto. A pesar de que hubo muchos avisos y advertencias, más o menos, de cómo podía venir el tema, sobre todo por la experiencia de lo que estaban viviendo otros países, a los cuales la enfermedad llegó primero y en el cual provocó mucho más daños devastadores. Pero aquí en Chile, en particular, fuimos de los últimos en contagiarnos, digamos, de esto. Entonces, a pesar de todo, siento que independiente del lugar geográfico, independiente de la realidad social, de la realidad económica, esta situación nos está pegando a todos súper fuerte. Y, en ese sentido, esto implica no solamente un cambio en lo social, un cambio en lo económico, un cambio en la forma de vida absoluta de cada uno de nosotros, porque esto de tener que no poder salir, no tener la libertad de hacer lo que antes hacíamos, de poder hacer lo que estábamos acostumbrados con la vida cotidiana, de ir a trabajar, de ir a comprar, de hacer deporte, de viajar, etcétera. Pero ahora estamos en otra realidad distinta en la cual estamos obligados, por un tema de fuerza mayor, por un tema de salud, a quedarnos encerrados cada uno en nuestras casas. Y eso también implica, para cada realidad de cada familia, de cada persona, implica un cambio súper fuerte, porque, al final, cada persona, como individuo, tiene un rol y una actividad distinta, o sea, cada familia, la gente que trabaja, los que estudian, etcétera. Entonces, ahora tener que aglomerar o mantener encerrados, incluso en espacios que son muy reducidos, tener a tanta gente tratando de sobrevivir a esto sin asomar la nariz, salvo para razones estrictamente necesarias, es un tema, es un tema complicado, no es fácil. Y a veces también, incluso para personas como yo, que quizás no comparto el espacio con nadie más, igual es complejo. Porque uno está acostumbrado a ser un ser social, a compartir con otros, a vivir experiencias con otros, ya sea en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos normalmente. Y esto, tener que cambiar este paradigma de ya no juntarme físicamente con nadie, a tener que comunicarme remotamente para trabajar, para estudiar, para un sinfín de cosas, implica un cambio cultural fuerte. Y además, no todas las personas tienen la ventaja, quizás como la mayoría de nosotros, de tener el acceso a la tecnología, a la conectividad y todo eso, que quizás aminora un poco esta sensación del aislamiento, pero hay gente que no tiene ese acceso. Hay gente que, de verdad, esto le está pegando mucho más duro, mucho más fuerte, esto es mucho más pesado. En esta nueva realidad que estamos viviendo de confinamiento, de estar encerrados, cerrados, también hay muchas cosas que nos deberíamos de permitir hacer para poder mantenernos entretenidos y estar, digamos, despejar un poco la mente sin tener que salir de la casa. O sea, hay muchas estrategias que se pueden hacer, sobre todo en familias que tienen niños y todo eso, pero, por lo menos, en mi caso, yo intento mantener ciertas rutinas que mantenía cuando hacía la vida normal. Como no pude ir al gimnasio, me veo, por ejemplo, la necesidad de entrenar dentro de casa. Entonces, quizás no es lo mismo y no, obviamente, hay más restricciones por el espacio y mil cosas, pero igual uno se las ingenia para poder mantenerse físicamente activo estando encerrado dentro de un departamento, por ejemplo. O también hay otras intenciones, como, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que ofrecen las redes sociales también. O sea, por ejemplo, hay plataformas como TikTok, que creo una de las más populares en este minuto, donde, digamos, de pronto la creatividad y el ingenio te ayudan un poco a generar situaciones divertidas donde puedes generar estos videos y cosas donde uno se puede permitir jugar y ser lúdico y mostrárselo al mundo también. Entonces, creo que tomar este tipo de cosas es súper bueno para mantenerse sano y activo mentalmente, salir un poco de la vorágine de las noticias y un poco de la percepción de estar permanentemente encerrado. Creo que es muy necesario que, en ese sentido, nos mantengamos lo más sanos mentalmente posible. Lo que estoy haciendo hoy con esto es haciendo una reflexión más humana, digamos, de todo esto. Porque creo que todos nosotros, todos, necesitamos un apoyo moral, un apoyo que no podemos tener en lo físico, quizás por no tenernos abrazos, no tengamos, no sé, los afectos así, cerca. Quizás muchos tienen a su familia, a su gente cerca y no es un problema, pero mucha gente está alejada, muchos kilómetros, etc. Y eso igual afecta, afecta el emocional, afecta lo mental. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer en este instante es tratar de sacar fuerzas de alguna parte, de la espiritualidad, de la fe, de donde mejor nos nazca, sacar lo mejor de nosotros para poder soportar de mejor forma esto, salir adelante y tener fe de que, de que si bien el panorama se ve muy oscuro, podamos de alguna forma salir adelante, sacar al país adelante, sacar a nuestras familias adelante y darle un poco el vuelto a la mano al destino una vez que todo esto acabe. Porque nuestra misión en este minuto es cuidarnos y mantenernos en casa. Y nada más que eso. Luego después vendrá el tiempo en el cual habrá que plantearse las estrategias para poder recuperarse de lo económico, de qué sé yo, de todo lo que vaya dejando esto como consecuencia. Pero lo primero está la salud. Y así que, más que nada, este capítulo tiene que ver con instarlos y apoyarlos y decirles, vamos, fuerza para que se queden en sus casas, para que sigamos haciendo el aguante hasta que salgamos todos juntos adelante y nos sigamos acompañando desde lo virtual, desde la distancia, a través de las redes que tenemos, mantenernos juntos pero separados de alguna forma. Así que eso es el mensaje que les quería dejar hoy. Y eso, les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que está viendo esto. Y nada, ánimo, fuerza, sobre todo también a la gente que trabaja en los servicios de salud, a los trabajadores de la salud, a todos, en todos los niveles, a los doctores, a las enfermeras, a los TENS, a los administrativos, a toda la gente que trabaja para el sistema de salud porque de verdad, gracias a ellos, estamos vivos todavía y estamos dando la lucha. Y sobre todo ellos que están en la primera línea y con los enfermos, ayudando a que el sistema no colapse. Así que para ellos también vaya mi fuerza, mi apoyo y mi agradecimiento profundo por todo ese esfuerzo y por toda esa dedicación que están dando. Así que nada, yo espero que podamos despertar pronto de este mal sueño y que podamos después contarlo como si fuera una anécdota más de nuestras vidas. Así que eso, mi mensaje de apoyo, de esperanza y todo para que todos seamos capaces de salir adelante de la mejor manera posible. Así que eso, un abrazo grande, nos vemos en el próximo capítulo. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro, la distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.